Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos a un nuevo video aqui en el sabor del vincón Hoy dia tengo para ustedes una nueva receta Y no se trata de una comida Se trata de una bebida Bastante rica Un onche buenazo Y aca te presento La preparacion Para esta preparacion vamos a necesitar Naranjitas, unas ricas naranjas Ustedes tambien pueden usar cerveza negra Pueden hacerlo de Café o del jugo que ustedes prefieran Ok? Pero yo voy a usar en esta ocasión Una rica naranja Tambien tenemos huevos, vamos a necesitar huevos Vamos a necesitar azucar Vainilla y de manera opcional Vamos a usar alga rovina Y empezamos Con la preparacion Entonces vamos a empezar sacando el jugo De nuestras naranjas y para eso vamos a partir Cada una de estas en dos Listo Aquí tenemos nuestras naranjitas Para sacar el jugo de nuestra naranja Vamos a usar un exprimidor de naranja Ok? La escurrimos entonces todos Y mientras vamos escurriendo nuestras naranjas Te invito a suscribirte a mi canal Como siempre Dale click a la campanita Y por favor No te vayas sin regalarme tu like Tu like me da vida Es como el agua Y hemos obtenido nuestro juguito de naranja Acá lo tenemos Vamos a usar un poco Más de 500 mililitros Un poco más de medio litro Ya Miren un poquito más Ya más o menos 600 mililitros Ahora esto vamos a separar Ya lo vamos a dejar a un costado Muy bien Ahora si vamos a preparar el ponche La parte esencial de esta preparación Y para eso vamos a necesitar un bowl Un bowl amplio Una batidora Y si no tienen eléctrica Pueden usar una así Una manual Ya No hay ningún problema Ahora que vamos a hacer En esta ocasión Vamos a usar tres huevitos Ok Pero antes Vamos a separar La clara de la yema Ok Y yo voy a empezar Rompiendo esta partecita Hay que Uy Se me Se me fue un poquito Ya Vamos a Hay que tener cuidado Que no se vaya a ir este Que no se vaya a ir este La La cáscara De un huevito Ya vamos a sacar Acá Ok Tenemos acá Nuestra Acá se han quedado nuestras yemas Ya eso lo vamos a usar en un momentito Después de batir esto Para sacar la espumita Y vamos a empezar Vamos a licuar Perdón Vamos a Empezar a batir Con todo el volumen posible Que puedas Ya Vamos a tener listo esto Abierto Porque vamos a necesitar Ponerlo mientras estamos Este Usando una mano Y empezamos A ver Veamos si esto Ya está bien Y como vamos a descubrirlo Vamos a Tener que notar Que esta espumita Este punto nieve Y que significa eso Que esté bien Así Este Que esté firme Que no se caiga Cuando yo muevo Por ejemplo Mira yo levanto esto Y no se caiga Ya Está bien firme Acá No escurre No está líquido Ya no está Ni cremosa Está una espumita ¿Ves? Entonces Eso significa Que ya está Está punto nieve ¿Ok? Luego de que Consigamos esto Vamos a añadir Las yemitas Que los tenemos acá ¿Ok? Pero eso lo hacemos Mientras Vamos licuando Perdón Pero eso lo hacemos Mientras vamos Batiendo Oye Ahora voy a detener Esto Para indicarles Es que mientras Seguimos Batiendo Vamos a poner Nuestra azúcar ¿Ya? Y un chorrito De acuerdo al gusto Pero no es recomendable Ponerle mucho Porque también Esto cambia el sabor Así que un chorrito Para darle un toquecito Y seguimos Entonces Un chorrito Un chorrito Vamos a probar Si es que está Al gusto De nuestro paladar El dulce Mmm Y quedó Miren esta delicia Miren esta delicia Miren esta delicia Esto Ya está Vamos a retirar Estas Cositas Miren Miren esto Está bueno Miren esto Ay 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 Lo siento amigos Me darán un momentito En verdad Esto me gusta mucho Así que voy a comer Si tú caes en la tentación No hay problema Ustedes lo pueden probar Esto está muy bueno Pero no coma mucho Porque después Se hastigan O se empalagan Y no va a quedar espacio Para la preparación completa Listo Ahora sí Ya tenemos Nuestro juguito de naranja Que está muy lleno Por cierto Ya Tenemos nuestra espumita Nuestro ponche El del huevo Que hemos hecho recién Tenemos una copita Y aquí es donde Entra la alga robina De manera opcional Como les digo Que sigue Aquí en la espuma Vamos a agregar O vamos a añadir El jugo de naranja Ahí le paso Y vamos a mover bien Pero para eso Vamos a ir haciendo Vamos a poner un costellito Un ratito Ahora Aquí es donde va a entrar La alga robina Que lo vamos a usar Como algo decorativo Además también Le da un toque rico Esto lo vamos a hacer De la siguiente manera En forma de hilo Ya Vamos a soltar esto Y vamos a dar vuelta Ya Miren Ya Listo Ahí Se dan cuenta Esto va a ir cayendo Y lo vamos a dejar Ahí un momentito Vamos a ponerlo ahí Y seguimos mezclando esto Vamos a usar una jarrita Para poner acá Si tiene una jarra Con una boca más ancha Muchísimo mejor Esto es lo que tengo yo Así que voy a usar esto Mezclado, mezclado bien Mezclado bien Y si estás usando este material Tienes que tener un pulso Así Mira Este tipo de pulso De este Te hablo Mira Uy Mamacita de mi vida Esto lo separamos Obviamente Un costellito Ahora una cucharita Bien grande Bien larga Ahora sí Listo Ahí va Ahí va Así Eso Ya Otro lado Ahí Ahí Listo Así es como queda Nuestro Ponchesiro Y si vas a consumirlo Esto con tu parejita Yo lo voy a consumir Con mi bella esposa Vamos a poner dos sorbetitos Ya tenemos ahí Nuestro ponche Nuestro rico ponchecita ¿Lo ven? A tu salud Salud A ver Que rico le da Que rico toque le da A esta algarrobina De verdad Buenazo Si ustedes Si quieren Lo ponen más Algarrobina Lo ponen menos Como ustedes quieran Cuando lo pongan Bueno Bueno amigos Ese ha sido el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Y que les sirva Que les invito a prepararlo Como han podido ver Esta preparación Es bastante rápida Muy sencilla Y sobre todo Muy económica Naranjita Huevito Azúcar Ya está Si te gustó este video Suscríbete a mi canal Regálame tu like Y comparte con tus amigos Y si no te gustó Más adelante Conquisto tu corazón Porque tengo mucho más Para ti Salud Y si no te gustó